... traspasadas esas competencias que en este momento están en entredicho. Pero es que les ampara una ley orgánica. Contra esa ley orgánica no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que es otra vergüenza más que estamos asumiendo dentro de lo que es... Hablo como catalán. Dentro de lo que es la españolísima Cataluña, que vamos a ir contra nuestras propias leyes, las que nosotros nos hemos dado, porque en Cataluña se votó también la Constitución y se votó también el título segundo de la Constitución, que habla de la unidad nacional, aunque luego podríamos hablar del título octavo. Pero bueno, quiero decir, les ampara en este momento la ley orgánica. Y esa ley orgánica de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es una ley de régimen superior. Con lo cual, un ayuntamiento que es de régimen inferior, bajo ningún concepto, ni jurídicamente hablando, yo no sé qué capacidad jurídica pueden tener sus servicios jurídicos, valga la redundancia, para llegar a esta conclusión. Ninguna. Y mañana, hoy están con la Policía Nacional, con los Mossos...